¿Sabes cómo identificar si tu hijo es una víctima de bullying? Si tu hijo presenta Cambios de comportamiento Cambios en sus horarios de sueño y tiene pesadillas Cambios en el apetito Comúnmente pierde o se ven maltratados sus objetos personales Constantemente trae rasguños o moretones No quiere salir con sus compañeros ni se relaciona con ellos Puedes ser una víctima más Y yo, como maestro, ¿cómo puedo identificar que mis alumnos están siendo víctimas de bullying? Tienes que Dar importancia a las risas y abucheos contra determinados alumnos Poner atención cuando el alumno se ausenta constantemente Observar evidencias físicas de difícil explicación Prestar atención cuando su rendimiento escolar presente variaciones Dar importancia a los cambios de actitud no habituales Cuando tu alumno te comente que le roban o pierde constantemente su material, atiéndelo Evita que el niño se sienta amenazado o no valorado Pero tampoco le permitas hacer todo lo que quiera Ambas acciones provocan conductas agresivas Propicia dentro de tu hogar un ambiente de confianza con tus hijos Y sobre todo, hazles saber que pueden contar contigo Observa cualquier cambio en la conducta de tu hijo Mantente siempre al pendiente de sus actividades Recuérdale que existen límites y normas las cuales deben de ser respetadas y cumplidas Supervisa a tus alumnos dentro y fuera de los salones En los patios y baños Establece las reglas y acciones que se tomarán en caso de presentarse malas conductas Coloca un buzón de quejas y sugerencias para los padres y alumnos Realiza cursos o conferencias para padres y maestros El bullying es responsabilidad de todos y la solución está en nuestras manos Por un Guanajuato educado Guanajuato, orgullo y compromiso de todos